Persiste el robo de cobre en propiedades de Capa, Cozumel. El comandante de la Policía Judicial del Estado, José Luis Reyes Pérez, informó que ayer se tuvo otro reporte de atraco en contra de esta paraestatal. Sí, el día de ayer se presentaron los representantes de Capa para interponer una denuncia, igual por lo mismo, del robo de cobre. Fueron dos agentes allá al lugar de los hechos, estuvieron verificando varios datos. Vieron a una persona ahí en las mediaciones, donde salvaron el cobre y tiraron la bolsa. Dijo que ya se cuenta con datos importantes para lograr la detención del o de los presuntos responsables, que uno de ellos fue sorprendido ayer sustrayendo material de tipo cobre. Sí, así es, cobre pelado ya. Podría ser, sí, por eso se están verificando todos los datos, se están investigando para ver determinar bien. Hay unas personas que lo vieron y se está tratando de localizar a esa persona. No, para nada, es otra persona. Es externo, ahí, a lo de Capa. Comentó que fue la policía municipal quien hizo acto de presencia en el lugar de los hechos, pero que no se logró la detención del sujeto, por lo que ahora la Policía Judicial del Estado se abocará a las investigaciones. Cuando vienen la denuncia es cuando nos notifican a nosotros. Tengo conocimiento que ellos en el momento de percatarse de que la habían robado, sí le hablan a la seguridad pública y hacen un tipo de operativo para acercar el lugar, pero ya no encontraron a nadie. Eso es, tenemos que ver si alguien lo vio, tenemos alguna media afiliación de la persona y vamos a ver quién es la persona que entra ahí. Se supone que no, no más es uno, son varios. O sea, no me refiero a una banda, sino son diferentes personas que las que llegan a entrar a robar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.